¡Ah, sí, 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 sí! ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, faltan dos días, dos días, o tres, cuatro, no sé, para Navidad. Entonces vamos a hacer un chanchito, medio chanchito, porque somos pocas personas acá. Entonces medio chanchito, porque no conseguí más chiquitito, ¿sí? Este paso ya lo adelanté, así hacemos el video más corto, ¿sí? Lo adobé con, yo te voy a decir qué tiene, así vos lo preparás y después me decís si te gustó o me rajás. Mirá, pimienta y sal, por supuestamente, muy poquito de sal, porque después por ahí le ponemos así un poquito. Ají molido, pimentón, anda anotando. ¿Sí? Y mientras que digo todo esto, también apretá el botón de suscribir y compartir y darle like y todo eso, ¿sí? Estas son hojitas de laurel, comino, romero, ¿qué se llama? Orégano. Y acá había ajo en polvo, no hay más. Ajo en polvo o ajo fresco picado o rallado. Un poco de aceite y un poco de vinagre, blop, 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 blop. Y lo embadurnás. Esto lo embadurneé a la mañana y ahora son como las 6 de la tarde casi. Si lo podés dejar de un día para el otro, perfecto, ¿sí? Así que todo esto, yo después al final te lo pongo en chiquitito o acá abajo, que es lo que le pusimos, así te acordás. Y vos le pones lo que vos querés también. Ahora, lo que vamos a hacer es así. Este chanchote lo vamos a cocinar. Yo tengo el horno ya prendido a 150 grados más o menos. Y lo vamos a cocinar, en lugar de darle cosjudamente hacia 200 grados, lo vamos a hacer despacito. Para que largue toda la grasita interna y todo eso. Durante hora y media o dos. Con el cuerito para abajo. Y después cuando lo demos vuelta, le vamos a dar un toquecito de rosca al horno. Para que termine de dorar la parte del cuero. Por ahí le pasemos un poquito de aceite, ¿sí? Para que se dore bien y quede lo más crocante posible. Así que nada más, lo que vamos a hacer es esto, mirá. Un poquito de agua acá abajo primero. No mucho, un poquito. Simplemente para que mantenga la hidratación, caigan las grasas ahí y no te largue quemazona dentro del horno. ¿Bien? Mitad trasera del chanchito, ahí está la colita. Ah, el pochechito. Vamos a ponerlo de aquí. De aquí. La mitad trasera. Y lo corté justamente porque no tengo espacio donde ponerlo. ¿Cachás? ¿Cachás? Y la parte de adelante que viene la carita, pobrechito. Ah, y. ¿Sí? Ahora voy a acomodar bien la parrilla. Para que quede acá porque esta parrilla no pertenece acá. ¿Estamos? Ahí está. Bien. Así. Y se va a ir al horno. En el horno, ya te dije, hora y media o dos. Porque no es muy grande. Acá hay, esto pesa, creo que cuatro kilos y medio o cinco. Lo vamos a mandar bien adobadito y después lo vamos a girar. Mientras tanto, ya te lo digo ahora, voy a poner a hervir unas papas, una zanahoria. Y vamos a acompañar esto con una ensalada rusa clásica. ¿Sí? Nos veremos más después. Chau. Vamos a darlo vuelta. Despacito. Despacito. Ahí lo tuvimos un poquito más de una hora y media. Y ahora lo vamos a girar. Para que se empiece a dorar el cuerito. ¿Está? Y acá el cuerito, podés juntar si querés, así de ahí, para ir pincelándolo. Nada más que el de abajo tiene agua, sino que sea un poquito así de aceite. O si tenés grasa de cerdo. Pero apenas. Para ver que tome bien la crocancia. ¿Sí? Esto le va a dar firmeza a las orejas, si se las querés tapar para que no se quemen. Pero eso es más que nada de restaurante. Viste que le ponen aluminio. A mí no me va a interesar mucho porque no pienso comer las orejas. ¿Ok? Bueno. Se va al horno. Vamos a darle otro cuarenta y pico, más o menos. Vamos viendo. Lo vas viendo hasta que esté cop, cop, cop. ¿Sí? Dale, va. Yupiti. Vamos, vamos, vamos. Sacamos un pedacito de acá. ¿Sí? ¿De acá? ¿De dónde querés? Un pochachito, ¿no? ¿Ves? Suena un poquito. Estuvo como una hora más o menos después, ¿sí? Bueno, vamos a cortar cachito acá, no sé. De cualquiera. Vamos a probarlo. Un chiquitín, un chiquitín. Eso era una ensaladita rusa básica. ¿Ves? ¡Vamos! Suena el cuero. Bueno vamos a poner unos pedacitos acá en el plato y chao. Mirá lo que pasó acá, justo corté medio riñoncito, podrecito, ¿dónde estará el otro medio? ¡Mmm! ¡Oh Dios mío! Parece que está buena esta. Yes, ese me enjunje. Bueno chicos, hagan esto. Lleva tiempo pero es bien fácil porque lo tiras al horno y chao. ¿Si? Ahí. Como que me queda muy vacío allá, pero no importa. Ahora por ahí le pongo para la foto otra cosa. Está un chanchín. No voy a poder hablar. Suscríbanse al canal, compartanlo y danle like al video. Recuerden que esto es gratis, compartir y mirar. Y bueno, estamos muy sobre la fecha, pero si lo llegan a hacer... ¡Genial! Para el 31. ¿Ok? Saluditos y buenas navidades. Entre medio nos veremos, pero ahora que tengan buenas fiestas, ¿si? ¡Adiós! Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!